Educar en la ruralidad implica formar en función de las características del territorio y propiciar el desarrollo del campo. Hoy, Unimagdalena le cumple a este propósito al graduar a la primera cohorte de licenciados en educación campesina y rural. Se trata de tres mujeres y cinco hombres normalistas que recibieron una sólida formación pedagógica y disciplinar y cuyos títulos le otorgan valor agregado a la experiencia que ya tienen como docentes en diferentes contextos rurales. Es una oportunidad grandísima, lo que nos da básicamente son herramientas fundamentales para poder desarrollarnos mejor como docentes en el campo rural, en el área rural. Porque realmente no es lo mismo ser docente en la parte urbana y las necesidades que tenemos en el campo, que sabemos que hay una brecha gigante a nivel nacional. Con estos estudios que nos han brindado, pues primeramente Dios, a través de la Universidad Magdalena, a generar cambios positivos, más que todo en la parte social, pues los docentes somos llamados a generar cambios en donde nos desempeñamos y sobre todo tenemos esa responsabilidad con la sociedad. María Teresa y Ryan fueron becarios del Ministerio de Educación Nacional y pudieron validar su trayectoria como educadores rurales para obtener su título en menos tiempo. Tenemos a cuestas demostrar lo importante que es la carrera, lo que implica el estar aquí y el impacto que va a generar dentro de las comunidades en las que trabajamos en el ámbito escolar. Seguir apostando a la dignificación de estas poblaciones que han sido marginadas por tanto tiempo y que realmente son el centro y el futuro del país. Realmente mi práctica pedagógica cambió, me siento mucho más feliz, siento que estoy ayudando más a los niños, a la comunidad. Realmente me siento muy contenta, muy feliz de pertenecer a esta licenciatura, que sé que nosotros como docentes vamos a hacer esa transformación que necesitan esas comunidades. Ahora, estos ocho licenciados pioneros llevarán un mejor propósito de educación a corregimientos como Huachaca, Minca y otros, entendiendo que su labor es indispensable para solventar las necesidades educativas del campo que acentúan las brechas sociales y económicas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.